Reinaldo, Reinaldo Flair, que aparentemente quien habría asesinado a este hombre o quien habría instigado al asesinato de este hombre es su hija, por lo menos es la acusada, está por iniciarse el juicio oral y se habla de codicia, que una hija mande a matar al padre, es fuertísimo realmente. Absolutamente. Pensarlo de esa manera y la familia está convencida, ¿no? Tanto la madre de la víctima, digamos su abuela, la madre de esta chica, confían que es ella, ¿no? Sí, están totalmente convencidos desde el momento mismo en el cual sucedió el crimen. El 28 de diciembre del año 2021, 2246, este hombre, Reinaldo Flair, se acerca a su casa, es sorprendido y lo asesinan. Un caso que detrás tiene avaricia, codicia y una hija asesina. Tenemos un informe, vamos. El 28 de diciembre del año 2021 fue la fecha exacta de uno de los crímenes más sangrientos de los últimos tiempos. Ocurrió en la ciudad de Córdoba. La víctima era una persona muy querida en el barrio. Se trataba del arquitecto Reinaldo Flair. Flair tenía 61 años. Fue maniatado a una silla y ultimado de dos balazos cuando llegó a su casa, ubicada en Avenida La Voz del Interior, al 7200. Sus asesinos le habían disparado en la cabeza y el cuello. A quemarropa, sin piedad. Pusieron la tele a todo volumen, para así tapar sus gritos de auxilio y el ruido de los disparos. Lo más demencial vendría tiempo después, ya que descartada la hipótesis de un robo, todos empezaron a mirar con recelo a su única hija, Irina. Ella iba a ser la beneficiaria exclusiva de su herencia. Pero ya no. Está presa por el crimen de su padre. La cámara de esta empresa es la que registra varias veces el paso del forcá negro por esta calle que es el viejo camino al aeropuerto. En una de esas pasadas, tiempo después, se observa a dos sujetos caminar. Están sindicados como los asesinos del arquitecto Fler que ingresaron, según este registro, por la parte trasera de la casa. Reinaldo me contaba que lo trataba mal, que le rompía la ropa. Tiró la ceniza del abuelo. Sí. Dice, mirá, dice, vos sabés que tengo miedo a veces, dice, que me peguen un fierrazo en la cabeza. Su hija Irina, que al momento del hecho tenía 20 años, y su yerno Leandro Moscarello, son los principales acusados. Pero también hay otros tres cómplices detenidos. Samuel Moscarello, el cuñado de Irina, David Silvestre y David Suárez. La joven está acusada como instigadora del asesinato. La fiscalía imputó a todos de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por codicia. La pena podría ser la cadena perpetua. ¿Vos fuiste la autora ideológica? No. Era la única sangre que me quedaba, aparte de mi hija, después de nacimiento de mi hija. Yo, como siendo hija, voy a mandar a hacer algo así de esa manera, sabiendo que es la única sangre que tengo. Que mi propia familia me dé la espalda y piense una cosa tan fea de mí, me pone mal. No es lo que ellos piensan. Pese a las palabras de su hija, el juicio contra ella y sus supuestos cómplices empezará el 7 de junio. Ahí sabremos si Irina miente o dice la verdad sobre el brutal crimen de su padre. ¿Miente, Irina? Miente. O por lo menos eso cree la justicia, pero las pruebas son bastante contundentes en esta trama de traición y codicia. Ya sabemos, por lo que vimos recién en el informe, que Reinaldo Fler, un arquitecto de 61 años, llega a su casa en la provincia de Córdoba y dos personas lo asesinan. Sí, hay videos inclusive que muestran cómo entran los asesinos. Bueno, esa es la clave. Lo encuentra su hermana, que va a la casa y se encuentra lamentablemente con la policía. La hermana de Reinaldo. La hermana de Reinaldo. Llama a la policía y finalmente encuentran el cadáver. Empieza la investigación. ¿Qué es lo primero que hacen los investigadores en este tipo de casos? Le preguntan a la familia. ¿Hay alguien que le tenga bronca, que lo odie? Porque la verdad que sí, está desordenada la casa, pero faltar no falta nada, por lo tanto un robo esto no es. ¿Hay alguien que lo odie? Sí, dice la madre, una señora muy mayor. Sí, dice la novia. Sí, dice la hermana. ¿Quién? La hija. Yo romo la hija. La hija de 21 años. Lo odia. De 20 años, perdón. Irina. Lo odia. ¿Por qué lo odia? Porque cuando murió su madre, ella consideraba que todos los bienes que tenía la familia le pertenecían a ella y hasta le hizo un juicio al padre. De hecho... Ella tenía 16 años, ¿no? Cuando muere la madre. Exactamente. Muy chica. Muy chica. Para estar pensando en dinero, digo, ¿no? Qué extraño. Demasiado. De hecho, empiezan a hacer una recolección de pruebas y de lo que pasó en los últimos días antes del crimen. Y descubren, por ejemplo, que Reinaldo Fler vivía con Irina Fler, con su hija y su yerno, que ahora tiene un protagonista. Porque tuvo un rol muy importante. Exactamente. En una casa. Días antes del 28 de diciembre, le cambia la cerradura. Y lo mandan a vivir a otra casa que también pertenece a la familia. O sea, la hija echa a su padre. Lo echa a su padre. Ya el padre antes le había contado a la familia que muchas veces dormía en el auto porque tenía miedo de que su hija le pegara un fierrazo en la cabeza mientras dormía. El padre tenía miedo de la hija. El padre tenía miedo de la hija. Sí, claro. Un día llega a su casa, le cambia la cerradura. Va a vivir con su madre, el pobre hombre, el arquitecto, hasta que finalmente se instala en otra casa familiar que queda prácticamente enfrente de donde vivía su hija. Primer dato importante. ¿A qué hora llega Reinaldo Fler a su casa ese 28 de diciembre? A las 22.45. Exactamente, a las 20.59 empieza a circular, es decir, algunos minutos antes, un auto que eran las imágenes que veíamos recién, un Forca negro. ¿A nombre de quién? De un amigo de Irina. Empieza a circular. Empieza a circular. Ah, era amigo de eso. Este video que estamos viendo. De un amigo de Irina y de su novio. Un amigo de la pareja de este hombre, Leandro Moscarello. Tanto es así que pasa el vehículo, como lo vemos en la imagen, y se bajan dos hombres. ¿Ves esos dos hombres que caminan? Bueno, la justicia dice, ¿serán los delincuentes o no serán los delincuentes? Esos dos hombres pasan caminando, pero la otra cámara no lo ve pasar a esos dos hombres. O sea, que no salen. ¿Desaparecieron? No, no desaparecieron. Se metieron en la casa de Reinaldo Fler. Esos eran dos personas muy allegadas a Irina Fler. Ah, o sea, ¿no eran unos sicarios X que habían entrado? No, no eran sicarios X que habían entrado. Eran amigos de Irina. Eran amigos de Irina. De hecho, uno, más que amigo, era pariente. Se llamaba Samuel y es el hermano del novio. Dios. Que ingresa. O sea, el cuñado. A la casa. El cuñado de Irina, el cuñado de la hija. Lo cierto es que entran a la casa, ahora vamos a ver quiénes son estas personas, entran a la casa, se esconden, cuando el arquitecto Fler ingresa a su domicilio, lo atacan, lo sorprenden, lo reducen por el costado, lo meten adentro de la casa, lo sientan en una silla, agarran una televisión vieja, de esas de tubo vieja, que creo que ni siquiera tenía control remoto, la ponen a todo volumen para que los vecinos no escuchen y le dan, en esta explicación, en esta filmina del diario La Voz muy interesante, le dan dos disparos. El primero es en la frente, que lo hace caer hacia atrás. Y el segundo directamente en el cuello. Lo querían matar. Después empiezan a revolver un poco la casa como para que parezca un robo y se van. La justicia empieza a investigar, encuentra estos videos. ¿Y qué encuentra, además? Encuentra, curiosamente, que los movimientos de los llamados del celular se daban todos en la misma zona. Es decir, todos los implicados, Irina, el novio, el amigo, el hermano del novio, todos se hablaban en ese momento intensamente. En el mismo lugar. Todos prácticamente en el mismo lugar. O sea, que no podemos pensar que Irina estuviera ajena a esto y que fuera un plan de su novio, por ejemplo. No parecería. ¿Por qué no parecería? Y este es un dato importante. Uno se pregunta, y acá el doctor D'Alessandro seguramente va a saltar rápidamente, ¿cuál es el móvil de esto? ¿Por qué se cree que la que ideó todo esto es Irina? ¿Quién es la única beneficiaria de que Reinaldo Fler muera? Ella. ¿Quién es la única beneficiaria de Reinaldo Fler muera?